En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del lunes 26 de septiembre de 2022. Nos presenta la liturgia a la memoria de los santos cosmidania. Siglo III. Mártires. Hay pocas noticias sobre la vida de estos santos hermanos médicos. Se sabe que eran mellizos y cristianos. Y que nacieron en Arabia, en el siglo III. Y que estudiaron medicina en Siria. Y se dedicaron al cuidado de los enfermos. Pero ejercían su profesión, inspirados por la fe en crisis. De ahí, que no cobraban por sus servicios a los más pobres. Y que se les llamara anajiros, enemigos del tínere. Hasta, esta forma de predicar y de practicar la medicina, fue un instrumento muy eficaz de apostolado sumo. Sin embargo, el Señor también los llamó a dar testimonio de él a través del martirio. Durante el reinado del emperador dios cristiano, quizás en el año 303, el gobernador romano, Lysias, los hizo decapitar en Egea de Sicilia, de Cilicia, Turquía. Sus restos fueron enviados a Siria, donde se construyó una iglesia en su honor. El culto a Cosme y Damián, está atestiguado con certeza desde el siglo V. Desde entonces se habla de milagros y de curaciones maravillosas, Obradas por intercesión de dichos mártires, Cosme y Damián. Y la liturgia de la palabra está tomada del libro de Job, en el capítulo primero, versículo 6 al 22, el salmo 16. Inclina el oído y escucha mis palabras. En aquel tiempo, se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces, Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y le dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, a mí me acoge, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de ustedes, ese es más importante. Entonces, Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, Hemos visto a uno que expulsaba demonios sin tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió, No se lo impida. El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, en la vida, nos gusta mostrar, nos gusta figurar, nos gusta ser más grande que los demás, el más importante, nos gusta que nos rinda plenitud. decía. Y eso, mire, que no se escapa tampoco entre el grupo de los discípulos. También entre ellos está eso, quién es el más importante, el más grande. Pero Jesús es muy claro y dice, el más importante, el más grande en el grupo es aquel que se hace servidor de todo. Por eso, el ejemplo que da María, María, yo soy la servidora del Señor, humilde y sencilla. Yo soy la servidora del Señor. Y así, como María, que ha dicho, ella es la servidora del Señor, también usted y yo, todos nosotros, debemos ser los servidores de Dios, que debemos procurar servirle día tras día a Dios, servirle de corazón sincero, que nosotros le sepamos entregar nuestra vida a Él, que podamos acoger a su Hijo Jesucristo, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, en el grupo apostólico, en nuestra vida personal, en nuestra asamblea eclesial. Allí debe estar reinando Jesús, debe permanecer Jesús, debe ser ese ejemplo de vida, que nos ayude a todos, a caminar, en la plenitud de la vida que es Cristo, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Por eso, Padre, por intercesión, de tus santos mártires, Cosme y Damian, imploramos tu gracia de bendición, ellos, que supieron ejercer la medicina, sin esperar un pago a cambio, le pido, Padre, que por intercesión suya, derramen la fuerza de tu Santo Espíritu, sobre nuestros hermanos en Perú, y les concedan la salud corporal y espiritual, a todos los que en este día, tú les estás regalando, un año más de vida, le pido, Padre, que les bendiga, que los acompañe, que los proteja, y los libre de todo mal y peligro, y a todos y cada uno de nosotros, que hemos participado en línea, de esta liturgia matinal, despertar con Dios, bendícenos, y despiértanos, con tu santa bendición, de Dios Padre, y Espíritu Santo, Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones.